Los dimes y diretes que se han estado dando entre la autoridad con algunos empresarios por el asunto del Observatorio Ciudadano, sale Proirapuato, le da el apoyo a Campos Vaca, igual al observatorio, y además nada más hacerle llamado a la autoridad para que trabajen en conjuntos, que ya dejar a un lado el asunto, para darle punto final a esta discusión que se ha estado dando. ¿Cómo estarían trabajando? ¿Se habrá esa apertura? ¿Tuvieron alguna reunión con ellos, con el Proirapuato, con Salvador Callón? Pues yo también ya lo di por concluido. Si hay, por supuesto que tengo toda la apertura, y por supuesto que también tengo todo el ánimo y la intención de que haya ese entendimiento. Pero obviamente que tenemos que, con la prudencia debida, tenemos que ser en términos institucionales que haya cancha pareja, que la información fluya de ida y vuelta, y que se pondere también las cosas que se están haciendo bien, y no se vuelva esto sistemático en detrimento del trabajo que se hace. Y no del presidente o de los secretarios, sino del elemento de seguridad pública, desde el que tiene el rango más bajo hasta los comandantes que toman las decisiones. Ellos también se ven afectados cuando no les reconocen su trabajo. Esa es parte de lo que hay que dejar muy claro. No todo es malo. Y yo creo que de las muchas cosas buenas que se han hecho en seguridad pública, eso pues también queremos que lo digan, que lo ponderen. ¿Tuvieron algún acercamiento? No hemos tenido acercamiento todavía. ¿Pero se reabren las puertas luego de haberlas cerrado con Comparamex, con Iropato? Yo creo que ellos, yo creo que en el momento en el que nos sentemos a dialogar y que establezcamos nuevamente un compromiso formal, pero serio, de que, como reitero, que la información y que los acuerdos sean de ida y vuelta, no nada más como ariete para estar golpeteando a la corporación. Reitero, el reconocimiento de los policías, pues no se logra así. Y si quieren resultados, pues hay que abonarle. También hay que decir lo que no está bien hecho o lo que se hace mal, pero siempre hay que decir por delante lo que realmente, la evolución que tiene seguridad pública.